Los diputados deducen 10 mil pesos de su salario para enviarlo como ayuda a San Cristóbal. La Cámara de Diputados aprobó una resolución para deducir una parte de su salario y otorgarlo como asistencia económica a las personas afectadas en la tragedia ocurrida recientemente en la provincia de San Cristóbal. La idea propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como de los diferentes voceros que componen el órgano legislativo, también se une a una visita que realizó el órgano ayer jueves a la zona afectada por la explosión. La resolución establece que cada diputado deducirá de su salario un monto de 10 mil a los fines de ayudar a las personas afectadas en la tragedia ocurrida la tarde del 14 de agosto en la provincia de San Cristóbal. Asimismo, indica que otorga una asistencia económica dada por la Cámara de Diputados por un monto de 110 mil pesos con la misma finalidad de ayudar a los afectados. Según la propia resolución, la deducción del monto del salario de cada diputado permitirá llegar a una cifra de 2 millones de pesos que serán donados. Eso es lo que tenemos. Vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted de que la Cámara de Diputados deduzca 10 mil pesos de su salario para, de los salarios de los diputados, para enviarlo como ayuda a San Cristóbal? ¿Qué opina usted de que diputados deduzcan 10 mil pesos de su salario para enviarlo como ayuda a San Cristóbal? 4-5-1-3-3-8-1, con el 8-29 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Así es que allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Ahí la tenemos. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Nayi. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven en vivo aquí. Uno se ve todos los días diferentes. Bien. Ok. Buenos días a todos ustedes, mis amigos. Y vamos a comenzar con las opiniones acerca del tema. Nayi, adelante. Bueno, hoy, desde ayer, mejor dicho, estamos viendo un alto supuesto de solidaridad con las personas afectadas de esta explosión en San Cristóbal. Realmente, digo de solidaridad entre comillas porque de esa explosión, de lo que resultó, de los daños, de la cantidad de gente afectada que hay ahí, de los bienes que resultaron dañados durante esta explosión, con este evento catastrófico, lo podemos denominar así. Dos millones y algo de pesos no van a resolver en nada. No van a devolver la vida de nadie. No van a resolver ni siquiera algún vehículo de lo que están ahí porque quizás está valorado en más de esa cantidad. Hay una destrucción total de muchos, muchos de esos locales y espacios que estaban construidos ahí y que deben de ser impactadas por el gobierno. Primero, para limpiarlo, luego para restaurarlo, para ver que eso no vuelva a suceder y ver y levantar las informaciones que aún hacen falta. No es solamente un asunto económico lo que ahí hay, sino hay un asunto de humanidad. Todavía hay personas que no se saben dónde están, personas que no se saben en qué lugar de esos escombros están ahí esperando ser encontrados. Y ya con los días y con el suceso, lamentablemente lo único que se espera es que sean personas que ya estén muertas ahí debajo de esos escombros. Un diputado gana más de $175,000 mensuales. Eso aparte de $35,000 más y de $45,000 pesos más, $35,000 de representación y $45,000 de viáticos y dietas. Y eso es solamente lo que está establecido, que conocemos, ¿verdad?, a lo que tenemos acceso. Ahí se suma el bajilito, que yo entiendo que eso es mensual, que le dan unos cuartos. Sí. Entonces, cuando hablamos de $2,000,000 y unos $110,000 pesos que la Cámara por su cuenta va a donar, no creo que sea una suma significativa, no creo que sea una acción realmente que logre beneficiar o impactar o apoyar o ayudar, como la quieran llamar a esta acción, a las personas que fueron afectadas. Yo creo que lo último que muchas de esas personas quieren escuchar es que le están donando dinero, porque lo que quieren es saber qué pasó y qué va a pasar. No saben qué pasó en realidad. Sí, pero quieren saber. O sea, no hay una información fidedigna ni lógica ni clara de qué fue lo que explotó, dónde explotó, por qué explotó. Por qué explotó, pero también, aparte de eso, muchas personas no saben qué pasó con su familiar. Yo estoy más blanco que Luis Miguel. ¿Qué pasó con su familiar? No saben. Porque lo han buscado, anoche veía las noticias, y la queja de la mayoría de los familiares es que lo han puesto loco. Lo han puesto a ir de un hospital al otro, que no está aquí, hasta Santiago, desde San Cristóbal a Santiago. Eso es mucho, mucha carretera. Y más cuando usted está pensando qué pasó, dónde está su familiar. Y entonces despacharse con esta, aunque hicieron una visita, como le han llamado a la zona cero en San Cristóbal, y vieron el dolor, el drama que ahí está pasando. Pero, diputados, no, dos millones y algo de pesos no hacen la diferencia en este caso. Adelante, Julia. Miren, según una información que vi en el diario, en el nuevo diario, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que utilizarían el fondo de calamidades, así dice el titular, el gobierno anuncia medidas inmediatas para llevar a San Cristóbal y que utilizarían el fondo de calamidades para esta situación de San Cristóbal. Miren, ahí es lo que realmente duele, quizá no más que la tragedia, pero duele, y es el hecho de que mucha gente está utilizando esta tragedia para hacer publicidad, incluyendo el propio gobierno. Ahí se le hizo una crítica a Joel Santos, que ese hombre hizo una película casi de cine, de su figura en Allianza, de su participación en San Cristóbal, algo que realmente da asco y vergüenza. ¿Por qué estos funcionarios, Dios mío, son así? Sí, pero ¿por qué la gente es así? Ahí ustedes ven que se ha hecho famosa una joven bombero, con más de 60 mil seguidores, casi tienen los seguidores que tiene Telenor en su cuenta de Instagram, y mucha gente del medio que aprovecha la tragedia para ir a llevar botellita de agua, haciéndole creer a la gente. Bueno, crea lo que usted quiera, porque la gente como quiera no se puede. Aquí el dominicano todo lo cree. Ah, sí, qué bien, DJ Adoni, tú pudiste haberlo mandado sin necesariamente aparecer tú y que entregar botellita de agua. O sea, no es necesaria la publicidad. No es necesaria. Usted puede hacer una donación y sin que eso se sepa necesariamente. Pero bien, esa es la cultura del dominicano, aprovechar. Ahí veo que el boli y su programa van a hacer un maratón. Cuando todo el mundo sabe que el boli lo que está buscando es una cuestión política. Oye, ¿cómo que llega? Sí, entonces, que me escuse el amigo boli, que hoy van a hacer allá, y está todo el mundo, la República Dominicana entera está en San Cristóbal hoy. Y el boli que está haciendo un teleradio maratón, pero boli sabemos que realmente tú lo estás haciendo porque tú te quieres, ¿verdad? Ir como alcalde de Santo Domingo Este, es otra cosa. Porque tú no fuiste antes, San Cristóbal, a preguntar cómo estaba la situación allá. Porque, por ejemplo, aquí, ¿quién viene al Barrio Azul ahora? ¿Se acuerdan del Barrio Azul cuando pasó la tragedia? Todo el mundo estaba ahí, pero vayan a ver quién ha vuelto del Barrio Azul. Entonces, lamentablemente, es algo que da lástima, que da vergüenza, que da mucha pena que nosotros seamos así. Muchos dirán, wow, qué bien que la solidaridad. Si usted quiere creer eso, créalo. Pero pregúntese, ¿dónde están esa gente que cuando hay tragedia aparecen solamente para que su nombre, verdad, figure ahí entre los que donaron algo? Pero nunca pasan por esos barrios, por esos lugares, cuando realmente se necesita. Muchas gracias. Bien, gracias, buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado, buenos días. Rodríguez Sánchez. Nayi, buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y sobre todo, estas que pasan en nuestro país. Requiere, Yerlán, de mucha inteligencia para poder definir esto. Buenos días a todos. Muy bien, miren, vamos al tema. Ya escuché más temprano que, por favor, ya más agua no necesita San Cristóbal. Se han ido en agua. Hasta el Mayimbe lo vi que llevaba una camioneta de agua. No necesitan agua, necesitan otras cosas. Necesita quizá dinero en efectivo para cumplir con algunos compromisos. Quizá ni ropa dicen que necesitan. No necesitan más que medicamento, el apoyo solidario, sí, pero sin utilizar escenario como que es, como le han puesto la zona cero. Como cuando el ataque del 11 de septiembre, que no tiene nada que ver con un ataque de esa naturaleza. Pero ciertamente que hemos visto mucho proselictismo por allá. Entonces, eso crea indignación a quienes no hemos estado allá y que definitivamente no ha dolido. Ver eso a mí me dio, yo, 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 se me salieron lágrimas por lo que allí sucedió. Y el hecho que no esté allá no necesariamente sea apático o sea indiferente. No sé qué criticar con respecto a los senadores que estando dentro de los diputados, estando, lo que pasa es que estaban juntos internamente, porque Farideh se ve muy emotiva, escuchando la canción de Pavel, sí, es una actividad interna, eso yo entiendo que no le quita sentido a lo que está pasando, pero oficialmente se han suspendido actividades en solidaridad de San Cristóbal. Creo que las autoridades con los mismos rangos, aunque haya separación de poderes, debieron también de suspender para que no se viera tan estridente. En lo que respecta a la vida nacional, esta tragedia debe, de una vez y por todas, poner en un parámetro lo que es el ser político y de este lado lo que es realmente la responsabilidad que tienen los organismos de seguridad del Estado. Y yo entiendo que debe venir en ayuda de resolver las incógnitas que tiene esta explosión, porque tengo entendido, no sé si ustedes tienen comprobado, que ha dejado un crácter, que es diferente a las explosiones de tanque, que la onda expansiva hacia los lados, no hacia adentro. Y parece ser, yo no lo he visto, no he visto, pero he escuchado que ha dejado un crácter. Pero mira, hay una onda expansiva, por supuesto. No, no. Oye, oye, ¿por qué? Sí, sí. Oye, ¿por qué? Mira, ayer me enteré, yo no lo sabía, que mi compadre Pedro Esteban, Ah, por el detallado. Trabaja, el banco de reservas, que no era un banco comercial, sino era una oficina regional, fue afectada, incluso murió, murieron, y hay gente... Tengo que llamar a Pedro. Mi compadre, por suerte para él, ¿verdad? No estaba... Había salido ya de su oficina para su casa, y la explosión ocurrió minutos después de haber salido. ¡Wow! Por suerte. Sí. Pero, lo que te quiero decir con esto es que él me cuenta que detrás de su oficina hay una pared, un blo de ocho, porque es un banco y luego... Sí, la seguridad. La seguridad. Y esa pared la rompió. Es decir, que la onda expansiva, en el frente, hizo lo que era de suceder. Pero no solo eso, hay otro ángulo que lo acabo de ver en la mañana tempranito, de una cámara de seguridad de una vivienda, donde se ve el momento que estalla. Pero la distancia, cruzando una cuadra más dos cuadras más de este tamaño, piedras, es decir, escombros. Ahí no se sabe qué fue lo que... Llegaron a más de tres esquinas, por lo que yo vi. En más de tres esquinas. Entonces, a la redonda, yo creo que ahora mismo el Estado lo que debe de estar haciendo es el levantamiento, donde encuentra vestigios de esa onda expansiva, y determinar qué otros elementos se encontraban en ese lugar. Pero eso está todo ahí. Eso está todo ahí. Con una experiencia científica. Todo deja huella. Lo que quiero concluir con esto es que no estamos ocupando de trivialidades, de cosas que no tienen importancia. Así es. Y creo que debemos ponerle atención a esto, y que sirva un antes y un después. De todo el territorio nacional, quienes tengan que vigilar y quienes tengan que ir a inspeccionar, porque cada año las estaciones de combustible, de gas, sobre todo, son inspeccionadas y tienen que rehacer los permisos de venta. Está bien. ¿Cuántas pruebas se han hecho aquí? En las estaciones de combustible, especialmente en las de gas, ¿cuántas pruebas se hacen? Es que han terminado siendo una revisión de captación de dinero. De documento y de documento. De captación de dinero. Que pague. Así es que se manejan. Hay una situación, el hecho, lo lamentable del hecho es que retrata la cara hasta cierto punto real de las autoridades dominicanas. Lo revela todo. Eso es muy lamentable porque a esta altura del juego nosotros tenemos diputados que creen que con 10 mil pesos, más importante que aportar 10 mil pesos son 190, estamos hablando de un millón 900 mil pesos. Más importante que eso es, qué sé yo, contratar un equipo de psicólogos que le dé asistencia a los familiares de esa gente. Punto uno. Por ejemplo. ¿Punto uno? Por ejemplo. ¿Te lo compro como punto uno? No, no, pero claro. Más importante. Es decir, estaríamos llamando a Andrea Manjarré, ven por aquí para que nos hagan una labor. No, al Codopsi. Le llama al Codopsi y le dice, mira, búscame 10 psicólogos, 10 psicólogos, 15 psicólogos. Le vamos a pagar como se le paga a un profesional para que hagan el trabajo de darle asistencia emocional. Cierto. A esas personas que han sido afectadas. Señores, hay gente que un día fue a su trabajo y antes de salir de él murió y la familia lo esperaba, sus hijos, su papá, su mamá. Eso tiene obligatoriamente que impactar, obligatoriamente. Y no solamente el que murió, también hay muchas personas que están en intensivo por las quemaduras y también por los golpes sufridos, todos esos traumatismos que tuvieron durante la explosión y ese impacto que recibieron. Entonces, ¿qué es lo que me duele? Me duele que a esta altura del juego la República Dominicana como sociedad no haya madurado y sigamos haciendo una política de populismo, una política de esa cultura terrible del dame lo mío o toma lo tuyo. Pero todo el mundo quiere que le den y todo el mundo cree que resuelve con 100 pesos, sacarse 100 pesos del bolsillo, toma. Óyeme, no hemos aprendido. Eso es lo lamentable de esto, no hemos aprendido. Uno de los gobiernos más misteriosos fueron los gobiernos de Joaquín Baraguer casi prácticamente hasta los últimos años de su vida como presidente de la República. Oiga, todo se ocultaba. Joaquín Baraguer fue incapaz de decirle a esta nación que tenía problemas de la visión, que estaba ciego, aunque todo el mundo lo estaba viendo. Y cuando a su sacólito alguien le preguntaba, a su gente alguien le preguntaba, decía que no, no, hasta que él mismo lo dijo en una ocasión. Y lo justificó diciendo, yo no voy al palacio a ensaltar aguja. A partir de ahí ya se quitó la... Pero nunca se dijo, o sea, nosotros como nación no tenemos autoridades transparentes, nunca las hemos tenido, porque todas quieren ocultar cosas. Eso le afecta al gobierno, a la imagen del gobierno. Señores, esa explosión ocurrió, ¿en qué fecha? ¿En qué momento? ¿Fue cuándo? ¿Cuántos tenemos ya con esto? Tres años. No, 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 me refiero... A la última. A esta explosión de San Cristóbal, tres, cuatro días, cinco días. No, yo pensé que era que tú estabas hablando, poniendo en condiciones de que el gobierno se empleara a fondo a lo que es su obligación de atender esto. Mira, mira, es tan así que una de las quejas que hay en el entorno es que los familiares de los heridos no saben dónde están, ni saben quiénes sobrevivieron, quiénes han muerto. Hay que reducir incertidumbre, ¿cierto? Tú ves, y no hay ninguna información, ni siquiera se sabe dónde se produjo la famosa explosión. Si fue en la... La panadería. En la tienda de reciclaje de plástico. Fue ahí. Eso es lo que se aparenta. Sí, ahí fue, ya está confirmado. Pero no, no han confirmado eso, no hay nada oficial, lo que hay es especulación. Estaba en proceso de desmonte, de desinstalación. Y el error humano se produce cuando, en vez de usar la herramienta de destornillar... Eso es lo que dice alguien. No, no. Oficialmente no se ha dicho. Ayer estaba el ministro de Obras Públicas dando unas declaraciones nacionales y establecía que están haciendo el levantamiento para reparar o para reestablecer o reconstruir, fue la palabra que le utilizó, el área afectada. Y se trajo ahí a colación y José La Luz hablaba de que buscaron a un sordador y es cuando... Eso es lo que le han dicho a La Luz. O sea, lo que te quiero decir, no hay una investigación, señores, no hay un resultado. Lo único que hay es especulación, lo que dice La Luz, lo que dice el ministro, lo que decimos nosotros aquí, todo es especulación. Entonces, ese es el gran problema del Estado Dominicano. Al final, al final no vamos a tener claro qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que está tratando de evitar es que le enrostren en la cara el hecho de que no hay supervisión, que no hubo supervisión en ninguna de esos negocios que manejan material peligroso. Ese es el problema, señores. Se están ocupando más de recaudar que cumplir. En un país donde usted ve un motorista, un motorista que no tiene idea de qué cosa es la fuerza centrípeta o la fuerza centrífuga, que es lo que mantiene parado un motor corriendo, que no tiene idea de lo que es eso. Con un celular en la mano, un niño atrás en el asiento o aquí adelante, entre ahorcajadas. Cuando usted ve eso, un tipo hablando por teléfono o escuchando un mensaje de WhatsApp o mandando un mensaje de WhatsApp, manejando el motor con una sola mano, usted dice, este es un país del diablo. Aquí no pasa nada, tomando en consideración la capacidad que nosotros tenemos de ponernos en riesgo. Tenemos una capacidad única de ponernos en riesgo. Pero yo pensando en lo que es la realidad del emprendedurismo en la República Dominicana y la capacidad que tiene el dominicano de crear alternativas para convertirla en máquina productora. Existen muchísimas industrias con los correctos elementos. Esas torvas que dice que explotó, esas torvas que también dice que explotó, son industrialmente reconocidas y establecidas. Aquí no, aquí te la hace cualquier herrero que se convierte en soldador industrial. Y la hace de su propia fórmula. De su propia inspiración. De su propia inspiración, incluso. Con su propio material. Incluso, se alaba de que quitó elementos de lo que son originalmente construidos. Eso es este país. Vale. Y así pasan las infecciones y se le da oportunidad de que operen. Como la revista de los carros. Como la revista de los carros. Amado. La revista de los carros. Me la vendió una vez un bucón. En la calle. Y usted ve camiones, camiones de carga, importantes de carga, con las gomas que parecen la jumbo de un niño. Es increíble. Señores. Más, más, más. En 29 minutos. Lo que me llama la atención, perdón, Amado, antes de que abramos las farmacias. Adelante. Pero, lo que me llama la atención es que, hablamos de inspección, ¿verdad? Sí. Pero, por conocimiento, cuando se hace una inspección de cualquier empresa o cualquier entidad que está regulada, se le exige al propietario presentar el manual o lo que es la estructura. Los protocolos. Sí, y los protocolos también de manejo. Pero, si usted fabricó. No existe. Si usted fabricó. Tiene que tener un plano. Tiene que tener un plano. ¿Dónde está ese plano? ¿Dónde están los materiales que se utilizaron? Te voy a dar un dato. Sí, pero estoy diciendo, porque lo que quiero dejar en evidencia es la falta. Porque, aunque te inspeccionan, no le dan el seguimiento, no te clausuran. Te voy a dar un dato. No le dicen que no pueden seguir operando. Aquí en San Francisco de Macorís hay un ingeniero muy famoso que ustedes todos conocen que va al ayuntamiento y presenta, siempre lo utilizan para eso, presenta al ayuntamiento plano de un edificio, por ejemplo, de dos niveles. Y le aprueban ese edificio de dos niveles. Cuando tú vienes a ver, aparecen seis niveles hechos ya. Y ese ingeniero, como se sabe todos los trucos de ahí del ayuntamiento, ustedes saben que lo sabemos, ¿verdad? Y que tenemos los datos. Entonces, tú no te vas a hacer el loco. Todo el mundo sabe cuál es ese ingeniero, que presenta los planos de dos niveles y hace cinco y seis niveles.